¡Hola! Bueno, sé que tengo un rato que no aparezco por aquí, pero creo que esto merecía un video. Hace unos meses ya tengo en la vista como que una cartera que quería, tenía varias en verdad, y estaba dándole vueltas, dándole vueltas al asunto, y pues da la casualidad que digo, no pierdo nada, metiéndome en la página web de la compañía que acabo de comprar la cartera, a ver si todavía la tienen, y la tenían a mitad de precio, así que vamos a hacer un unboxing. Ven así, vamos a ver si lo puedo abrir. No la he visto, eh, las estoy abriendo con ustedes. No sé qué está, es complicado. Creo que esta es la primera vez que hago algo así. Vamos a ver. Ok, ok. Ok. Bien, es de la marca Coach. Tenía varias en la vista, pero digamos que esta como que cumplía con todas las funciones que quería. Quería algo como pequeño, algo que estuviera en colores como claros, entre blanco y marrón. Y bueno, digamos que me gustaba el modelo, ya lo vamos a ver. Y era justo lo que estaba buscando, básicamente. Por un precio súper razonable, o sea, la cartera originalmente cuando salió estaba, yo no sé si en casi 500 euros, y la compré por menos de 200. Así que, lógicamente, fue una ganga. Pero bueno, está de más acotar que es del año pasado, diciembre del año pasado, si mal no recuerdo. Pero bueno, vamos a ver la cartera. Ok, viene en su paquetito. Oh my, this is beautiful. Ta-da. Es esta de aquí. Creo que es la Beat Crossbody Clutch. Con el, como con los dos logos, tiene el canvas de coach y el horse writer, que no es muy, digamos que es como el más tradicional, pero no es muy frecuente que esté, como se dice, print o estampado en lo que son las carteras. Así que, lógicamente, pues estoy muy feliz. El tamaño de la cartera considero que es perfecto para, like, evenings o, inclusive cuando uno sale por ahí que no lleva casi nada. En teoría trae la cuerda Crossbody y trae también una cadena que creo que está puesta por aquí. Pero bueno, vamos a verlo. A ver. Saco los, todas las cosas que trae. Trae, a ver, trae bastantes compartimientos para mi sorpresa, no pensé que iba a ser tanto así. Empecemos por aquí. Bueno, empecemos que tiene el clutch aquí, o sea que va bien segura. Y lo abrimos. Tiene un compartimiento acá. Que tiene una tarjetita. Tiene este compartimiento grande acá, donde va la mayoría de las cosas. Y también tiene para cards, tarjetas de este lado. Y tiene esta después aquí que, pues, considero que es perfecto para poner el teléfono. También tiene otra de este lado, que, pues, es para colocar las cosas un poco más seguras porque ya eso lo tendrías contigo. Me encanta que el diseño dice coach. Y bueno, obviamente es la C, pero no se ve la C tan marcada como en otras carteras. Bien, vamos a ver, vamos a soltarle la cuerda. A ver, a ver qué tan grande, qué tan larga es. Y de este lado está la pequeña, que es la cadenita, que es la que mato por usar así. Vamos a ver. Está todo bien empaquetado, lo que me encanta. Me hubiese gustado que hubiese venido en caja, porque, obviamente, considerando que viene, es de livery, saben cómo es, usualmente, que esas cosas siempre no las tratan con cariño, como de fin de hacer. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Es muy, muy linda, me encantan los detalles. Todo está como bien, bien marcado. Y esto, no sé ni cómo me saca el saludo. Ah, vale. Aquí. Bueno, ambas cuerdas son detachable. O sea, que se puede usar tanto largo como corto. A ver, a ver. Creo que me emociona más la cuerda esta pequeña que la propia larga, aunque la larga obviamente es más conveniente. Bien. ¡Belleza! ¡Wow! Muy linda. No sé si ven el detalle aquí. Y bueno, como ven, tiene ambos clips de ambos lados. Entonces, se puede dejar mientras la usas con la larga, o la puedes quitar y simplemente tenerla con la larga. Lo cual me parece excelente. Vamos a sacarlo un momento a ver cómo se ve. Están ambas ajustadas, así que por los momentos lo pondremos así. ¡Oh, this is beautiful! Me encanta. Me encanta. Déjame cerrarlo. ¡Bella! ¡Bella! Es un poquito corta la cuerda, eso sí. O sea, como que está muy pegada aquí. Pero bueno, creo que se están estilando mucho así igual. Y ahora le podemos llevar la correa así como se ve aquí caída. Y se le amarra junto con esta. En serio. Puedes ajustarla, lo cual me parece también excelente. No, todavía no he hecho nada por aquí. Pero bueno, vamos a colocarla a ver. Tal y como la trajeron. Me toca alejar un poco. Pero bueno. Lógicamente la sería un poco más corta. Porque me gusta tenerla más corta. Pero sí, me parece bellísima. Y bueno, obviamente estoy súper emocionada por usarla. Me parece que es un modelo súper clásico. Que combina con todas las cosas claras. Con la ropa de vestir claro. Y que pues es un tamaño perfecto. Tanto para usarla en el día como en la noche. Así que bueno. Espero les haya gustado y les haya servido este review. Así que si les gusta este modelo. Pues aprovecho porque está a mitad de precio. En todo el mundo. Así que bueno. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.